El MAS ha robado y despilfarrado durante 14 años, ha mentido y engañado siempre. Para muestra de los engaños basta un botón. El 10 de octubre del año pasado, Evo Morales garantizó pago del doble aguinaldo. Después, perpetró un gigantesco fraude electoral. Pasada la elección, el 31 de octubre, descartó y anuló el prometido segundo aguinaldo. Su cajero Luis Arce, en abril del 16, descartó pagar un bono a personas con discapacidad, porque no podía erogar 370 a 600 millones de bolivianos. A pesar que entonces, llovía el ingreso gasífero, el quemaba reservas del Banco Central y nos endeudaba para financiar proyectos corruptos con China y Brasil. Este sinvergüenza ahora, después de su desfalco y en medio de la pandemia, exige gastar 3 mil millones de bolivianos en pagar un bono, cuando paralelamente bloquea los créditos para la emergencia sanitaria y económica. Arce escapó a México, perseguido por su conciencia en diciembre del año pasado. Ahora nos quiere engañar otra vez. Mentiras y manipulación de encuestas es todo lo que ofrece. Conmigo, seriedad, capacidad y el más, nunca más.